¡Gracias! Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor, Alfredo Olvera, también tenemos Vidas Extra. En este episodio me siento feliz de recibir a uno de los conductores originales del programa Nintendomanía, labor que llevó a cabo desde 1995, cuando apenas tenía 12 años de edad. Tiempo después, en 2014, fue productor general y conductor del programa Power Up Gamers y en 2015 se convirtió en productor ejecutivo y conductor de cero control. Programa transmitido en cadenas como Telehit, Televisa Deportes Network y ESPN. En 2019 fue fundador y productor ejecutivo del canal Beat Me para Televisa, fundador y secretario general de la Federación Mexicana de Esports, vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Esports y en la actualidad es director de gaming en el sitio 1-0, además de ser conductor de espacios enfocados en videojuegos y e-sports en El Heraldo de México, Multimedios y TBC Deportes. Originario de la Ciudad de México, el señor Javier Rodríguez. Mi estimado, pues el placer es mío. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Juan, eres una persona con la cual te contaba que me parecía muy extraño que no habíamos tenido chance como de platicar más a menudo, aunque seguro nos vimos en una cantidad de eventos y caray, con tu carrera que empezaste pues desde los cinco años. ¿Cómo te sientes en retrospectiva un poquito viendo tu carrera? ¿Te sientes a gusto? ¿Todavía te falta mucho por hacer? Pues me encanta, me encanta lo que he hecho. Sí, como dices, desde los cinco años me tocó empezar con locuciones, doblaje y hasta que fui pasando a la parte de Nintendomanía, justo ahí como decías en la entrada a los 13 años. La verdad es que muy contento, muy feliz de verlo. Lástima que no entré con el Seguro Social. Oye, cuéntame, de estos trabajos de comercial y de doblajes, ¿te acuerdas cuáles fueron? ¿Qué memorias tienes de ellos? Pues sí, trabajé muchos para la comercial mexicana, Catsup del Monte, lo que en su momento era Reno Ventura, que ahora es Six Flags, híjole, Campaña Papeler Escolar, fueron los primeros que hice a los cinco años, fueron mis primeritos. Digo, ahora sí que muy, muy variado. Me tocó hacer incluso doblajes para comerciales de Pepsi, porque recordamos que en los 90 no era la producción que se hacía en Latinoamérica. Entonces, con esto, pues, a final de cuentas, nos tocaba doblar el comercial gringo o europeo. Y después empecé con la parte de doblajes. Hice Los Pequeños Traviesos, The Little Rascals, Money Tunes Back in Action, y no me acuerdo qué otra. Entonces, ya cuando empezaba doblaje, justo fue cuando empezamos como tal con Nintendomanía, y ya se me terminaba de absorber todo el tiempo. Oye, mi estimado, ¿tú querías llegar a la tele? ¿O fue algo que simplemente se dio? ¿O sí eras de esos niños estrella que decía desde muy pequeñito, yo quiero aparecer en la tele cuadrada que está en la sala, en la caja cuadrada que estaba en la sala? ¿Cómo se da este salto a la televisión? Pues, realmente es por accidente. O sea, como estaba haciendo las locuciones, de repente también me tocó hacer algunos comerciales como con Duvalin, y viene la posibilidad de hacer Nintendomanía. Entonces, pues, no era algo nuevo, pero tampoco era algo que me quitaba el sueño. Y pues terminé ahí quedando, quedando ahí en eso, con diferentes factores, porque muchos decían, no, pues es que era su hijo, no, no, no. O sea, hubo un casting porque era una televisora que estaba en nacimiento y en crecimiento, que en este caso era la transición de Inmevisión hacia TV Azteca. Y de hecho, las elecciones como tal las hace un productor que se llamaba Cristóbal, no recuerdo el apellido, junto con Pati Chapoy, porque fueron los primeros productores de Nintendomanía. ¿Te acuerdas del primer día de grabación? ¿Te sentías nervioso? ¿Estabas tranquilo, relajado? Estaba divertido, pues no entendía muy bien, pues ahora sí que literal en un set de televisión, con cámaras y todo, y me tocaba que me dirigieran tanto a Cristóbal como con mi papá. Y pues estuvo muy divertido. La verdad es que fue una muy buena experiencia. Y ya después obviamente te vas soltando un poco, porque también la parte de Nintendomanía al principio era, aunque se veía platicado, realmente teníamos todo el guión como tal y teníamos al apuntador. Entonces era mi primera experiencia que te iban dictando al oído, que era lo que tenías que decir o tenías que colocarte. Entonces estaba muy padre. Que no es nada fácil, mi estimado. uno que de repente le ha tocado trabajar con ecos o retornos de audio no buscados. Cuando te comienzas a escuchar o te comienzan a hablar en el chícharo, es toda una habilidad el poder desenvolver con naturalidad cuando alguien te está gritando al oído. Sí, 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 sí. Y aparte te voy dictando y entonces tú vas diciendo lo que yo te voy dictando y al mismo tiempo tienes que acordarte que debes de moverte a tal posición o voltear a tal cámara o hacer tal reacción. Digo, y si me tocó toda mi experiencia fue empírica porque no tomé clases de esto, pero creo que medianamente se hizo bien. Yo creo que se hizo muy bien, Manu. Yo creo que también que me acuerdo que hace unos días que tuve la oportunidad de verte y platicar contigo previamente el programa. Te decía, bueno, yo creo que tú fuiste el mío y de muchos niños el enemigo número uno de la envidia, no? Sí, me ha platicado y me lo platicaste tú. Pues sí, me tocó estar en una posición muy suertuda en donde no solo me pagaban de niño, sino que mi papá me dejaba faltar a la escuela para trabajar, ganar mi dinero y además era de videojuegos. Entonces, este pues fueron una una suma de factores que pues la verdad es que agradezco y que realmente cuando estás en esa posición a los 13, 15 años, pues no entiendes lo que está pasando. Claro, todos los niños no lo dimensionas. Así es. Sí, no totalmente de acuerdo. Todos los niños yo creo que estábamos 100 por ciento seguros de que lo podíamos hacer mejor que tú, no? Que tenemos más carisma, más conocimiento de juego. Sin embargo, hasta que te paras ahí es cuando realmente sabes bueno qué significa y qué es lo que hay que hacer, no? Y las dificultades que conlleva. Exacto. Y además el pues también de repente es este esta experiencia de como un niño no dimensionas, como te decía, pero al mismo tiempo es. Ay, no, es que tengo que ir a grabar, pero yo me quiero ir con mis amigos a caminar a la plaza o al cine o algún día que hice berrinche porque tenía que ir a grabar un sábado, pero a la final de mi fútbol, sabes? Claro. Entonces es como me decía mi papá, pues tú escogiste trabajar y entonces te friegas y fui a la mala. Oye, algunas preguntillas que yo tenía de ver un poquito el programa también en como para hacer un breve resumen de esa entrevista o más bien para recordar cómo, cómo era la estructura del programa y qué sucedía en los primeros y en la mitad y al final. Al principio te decían mucho Chavo y Chavo. Te acuerdas por qué no, no te querían decir Javier o tu nombre o otro nombre, lo que sea. Sí, al final de cuentas el término de Chavo era porque no era yo como Javier, tal cual. Yo era como esta representación simbólica de todos los niños que estaban preguntando de que cómo iban a experimentar este proceso con los videojuegos o este cómo le hago para pasarlo, cómo este cómo funcionan los videojuegos. Este ahora sí que estas preguntas que al final de cuentas teníamos que responderle a los papás que para que llegara el niño. Le dije a mira papá, este es el juego que yo quiero y es por esto y esto y aquello. Claro. Entonces era más como este nombre genérico de pues podía ser Alfredo, podía ser Javier, podía ser Pancho, quien tú quisieras. Y era por eso que era más la parte de Chavo y ya como tal, pues ya un poquito después es tratar de no mezclar este papá e hijo, no? Pero eso pasaba a un segundo plano. Claro. Oye, también quería preguntarte que espero digo yo creo que ya en retrospectiva pues se entiende no cuál cuál era la dinámica que está buscando y también el involucramiento con con tu papá. Pero viéndolo como adulto, el programa de Nintendomanía en retrospectiva, si saca un poco de onda esta dinámica de que bueno, tú estabas en tu casa y por lo menos en los primeros programas era mucho de la idea de que llegaba tu amigo, no tu amigo que te llevaba como 30, 40 años este a platicar contigo. Técnicamente me llevaba 23 de 23 y llegaba a janguear contigo, no? A qué? Cómo estás muchacho? Este vamos a jugar a videojuegos. No te parece un poquito extraño en retrospectiva esa dinámica que plantea el programa al principio? Sí, ahorita digo en esta en esta sociedad que ya vivimos ya nada es correcto, políticamente correcto. Exactamente, pero aún así creo que funcionó, no? Como estructura para el programa y después cambió simplemente. se volvió a de la casa del chavo a de plano un programa hecho derecho, un formato revista, no? Que ya hubiera yo querido tener ese cuarto, va? Esto ya había una media tubería y de repente no hubo una temporada en donde había este skaters ahí dando vueltas y con patines y toda la cosa, una locura. si eso fue ya cuando creció el programa entra Magui, entra Mark y justo nos mudamos para allá, que era este un foro que ya ni siquiera estaba en TV Azteca, ya lo dejaron fijo porque era muy grande, lo movieron hasta el norte. Bueno, hasta el estado de México. Entonces era era caótico llegar allá. Me imagino. Oye, este cambio de foro fue cuando se hizo el cambio de Azteca 13 a 7 o no? Creo que todavía empezó en Azteca 13. De hecho, estamos en unos foros donde estaba también creo que Pigmen y Barra y este y pues como era tan grande, pues decidieron dejarlo en esa bodegota y entonces había momentos donde grabamos dos o tres programas como por adelantado y ya nada más las voces en off las complementábamos con información del día. Bueno, del día en 1996, 97, no? Claro. Oye, platicando un poquito de TV Azteca y digo sin, sin aquí buscar este que hables mal de absolutamente nadie, que no es la intención, pero quería preguntarte cómo te acuerdas que te trató TV Azteca? Cómo fue tu trato con Azteca? Qué recuerdos tienes? De la televisora? Pues fue muy bueno. Fui creo que el empleado 103. Si me equivoco de Azteca. Entonces la verdad es que muy bien. Me tocaba convivir poco con, como te decía, como con Pati Chapoy. Este estaba con el productor, con Cristóbal y los camarógrafos me trataban muy bien. Era como el chavito, como la mascota. Hubo incluso una cobertura que le tocó a Gus, irse a Shoshinkai Show, a lo que ahorita es el Tokyo Game Show. Y pues me tocó hacer el programa este solito y era una madrugada, eran dos, tres de la mañana y mi mamá estaba así de estás fundido. Y yo, pues sí, tenemos que trabajar porque aparte no era así como ahorita que nos podemos conectar remotamente. Entonces de repente mandaba este el video como un falso vivo, por así decirlo, Gus en su high 8 por paquetería para que alcanzáramos a llegar y a fingir que estábamos en vivo. O sea, era toda una odisea. Y digo, bueno, este queda, pues la verdad es que muy bien. Pues iba nada más a grabar, no era como que iba a la oficina como tal o íbamos a grabar tanto video como los audios que hay. Pues de repente, imagínate que estábamos grabando, no sé, un miércoles en la noche, este las voces en off del nuevo Pilotwink 64. Y de repente llegaban y decían, es que tiene que entrar esta persona que viene a grabar algo urgente. Y veías a David Feitelson así de perdón, este tengo que grabar el color y lo veías ahí grabando. Y ya muchas gracias. Y ya se iba. Este la verdad es que muy bien. Digo, alguna vez incluso hasta me le puse al tiro a uno de los dueños. Yo sin saberlo. Este dijo tenía 13, 14 años y este estábamos en una sesión de fotos en donde empiezan a tomarle fotos a un señor de traje así de no, pues ya vámonos, no sé qué. Y de repente le dice el fotógrafo y qué señor, va a ser campeón del Veracruz. Y le dice, pues sí, claro, obviamente él era Moisés Saba, uno de los socios de TV Azteca. Y ahí va el hocicón de Javier. No, el campeón va a ser en la América. Entonces ahí como que empezó la chorcha de la chorcha de nota edad, por cierto. Y de repente, este, pues llega mi papá y me dice, sabes quién era? No. Y se posee el dueño, es uno de los dueños de TV Azteca y el dueño del Veracruz. Y yo, vale más. Pero digo, le tomaron de un niño que no tiene ni idea, no? Entonces la verdad es que el trato siempre fue muy bueno. Qué bueno. También te quería preguntar, es algo que también desde que te veía en la televisión de niño, me preguntaba, te recono, qué tanto te reconocían en la calle? Qué tanto saludaba a la gente en la calle? Es el niño de Nintendomanía sucedía? Pues muchísimo. La verdad es que muchísimo y es lo que te digo que no dimensioné hasta, hasta cuando crecí. O sea, es como iba con mis amigos y de repente me pidieron un autógrafo y este de repente salía con mi papá y entonces no entendían cómo el amigo ese de del niño salía con el señor y se daban cuenta que tenemos familia y este de repente los veías como secretearse o estaba padre, estaba padre y incluso cuando yo jugaba con mis este amigos, no sé, en el parque de mi casa, este fútbol, porque salía todas las tardes cuando podía. Me nombraban el Telegana porque estaban muy de moda los controlitos estos de los comerciales. Entonces este a ver Telegana y entonces ese era mi apodo del fútbol. Buenazo. Oye, mi estimado, para terminar con el bloque en donde platicamos un poquito de tu etapa por Nintendomanía, quería preguntarte por algún recuerdo o alguna frase que tuvieras de cada uno de tus co-hosts o acompañantes en, en los programas. Te quería preguntar, digo, este obviamente está tu, tu señor padre que en paz descanse, al rato platicamos de él un poquito más, pero te quería platicarte también, preguntarte por Mark Thatcher, qué tanto te acuerdas de él? Alguna anécdota? Pues la verdad es que muy bien. Nos llevamos todos muy, muy bien. Nos tocó viajar juntos, nos tocó este experiencias. Así estaba recordando que hace poco, bueno, hace poco estaba recordando, mejor dicho, que nos tocó dar una gira como en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México para hacer programas en vivo. Y la verdad es que todo era una muy buena relación. Digo, eran personas que me llevaban 6, 7 años y yo era el escuincle cagenguey y ellos eran mayores de edad que se iban de antro y todo eso. Qué tal? Qué tal te llevabas con Maggie? Muy bien, muy bien. De hecho, con Maggie sigo en contacto. La vi. Yo creo que nos topamos en una taquería hace como 4 o 5 meses. Todo muy bien. Ella con sus hijas, yo con mis hijos y digo, ahí estuvimos platicando. Después en el 98 también entró este un gran amigo, Daniel Avilés. Qué recuerdos tienes de él? Y que todavía. Pues he trabajado muchísimo con él. De hecho, te tocó trabajar después en en beat me, que ahorita vamos a platicar también. Sí, este ahí lo mandamos llamar al proyecto y digo, la verdad es que tengo muy buena relación con él. Estoy muy contento de tener a gente tan talentosa como él este cerca y que le entra todo. Y por último, tal vez no muchos acuerdan, pero también estuvo por ahí Alejandra Urdain. Este te acuerdas de su participación, de su etapa. Sí, claro, también me tocó viajar con ella. A ella le tocó en E3 y la verdad es que también me llevaba bien con ella. Con ella sí me llevaba un poquito menos de edad y me acuerdo que platicamos mucho en E3, justo en esa cobertura cuando estaba el lanzamiento de Perfect Dark 64. Esta fue la cobertura en donde me comentabas que te costó un poquito trabajo entrar a la E3. No, no, no. Esta ya fue de las grandes. Ya la primerita, la del 95 fue la que la que sí costó mucho trabajo y no entendían por qué un niño iba a disque a trabajar hasta que llegaba la gente de Nintendo y les decía a ver señores, este pues viene de invitado de Nintendo y háganme como quieran. Sí, porque la ESA, la organizadora de la que era la E3 era muy estricta con ese tema de no se permiten a menores de 18 años en E3, no tenías que de plano mover un montón de influencias para que en ocasiones te podían dejar pasar, no? Sí, pues es que era cuando el E3 lo veían de súper. Pero como te diré de somos señores inversionistas y periodistas muy serio como tal, como periodistas y entonces es no, pues yo te voy a comprar 10 mil, 100 mil juegos para comprar, para llevarnos en Europa. Y entonces de repente decían este niño que y con una cámara de este de televisión. Entonces hasta que salían y te les decía a ver este es un invitado, este es un host, pero si la primera vez y nos tardamos como tres horas para que me pusieran un sticker de lo más improvisado del mundo. O sea, yo creo que no lo tenían este visualizado como tal. Así de la idea de dejar pasar a un niño a una conferencia de negocios, no? Como se consideraba antes. Exacto. Muy bien. Y ya para última pregunta, mano del para platicar otras cosillas en retrospectiva, que crees que cuál crees que haya sido el impacto, si quieres, cultural de Nintendomanía en los gamers mexicanos? Qué legado tú crees que termina? Y qué es lo que más se acuerda los gamers de haber visto Nintendomanía cuando eran niños? Pues creo que el darse cuenta que los videojuegos eran una realidad, no eran algo como este muy lejano a nuestra vida. Me ha tocado a muchas personas que trabajan en la industria con las que este han estado en first o third parties y de repente dicen, oye, pues es que yo me inspiré gracias a Nintendomanía y por eso soy el director de mercadotecnia de tal empresa o lo que tú quieras. Fue como el primer ases. Bueno, el segundo acercamiento, obviamente después por la revista de Club Nintendo, porque fue el que más pegó, pero Nintendomanía fue ese complemento de decir, oye, sabes que los videojuegos pudieran ser una realidad y no solo la vas a pasar bien, sino que se dieron cuenta que se necesitaba gente que creara historias, que programara los videojuegos, que trabajara en las divisiones en Latinoamérica. Y pues creemos que eso fue. Muy bien, mi estimado, pues creo que ha llegado el momento de pasar a una de las acciones del programa Vidas Extra, en donde justamente vamos a platicar de los juegos que te hicieron tener una vida extra, tanto en tu etapa como profesionista, como en tu vida personal. Te pedí una lista de cinco juegos y ahorita vamos a platicar del primero. El primero que me mandaste fue de 1986, dirigido por Shigeru Miyamoto y Takeshi Tezuka. Cuéntame de qué se trata. Sí, The Legend of Zelda del NES. Obviamente, obviamente el primer juego que primero me llevó a esta pasión de, como tal, las historias de The Legend of Zelda, porque sabemos que este fue el primero de muchos y líneas del tiempo y lo cual quieras, pero le guardo muchísimo cariño porque era un gran reto como tal. Además de que fue el primer juego, pues al final de cuentas, pude acabar solo y que me terminó de ayudar a comprender un poquito mejor el inglés. ¿Te acuerdas qué edad tenías, Manu, cuando lo terminaste? Yo creo que tenía como unos ocho o nueve años. Ocho o nueve años, caray. ¿Y qué tal te iba con el inglés a esa edad? Pues bien, digo, tuve la fortuna que mis papás me metieron a escuela bilingüe y además tenía clases en inglés. ¿Te acuerdas qué fue lo que más trabajo te costó para acabarlo? Híjole, ¿qué no me costó trabajo? De repente me desesperaba cuando no encontraba qué era el brazalete con el cual podías mover las rocas. Y entonces tenía que, literal, era divertido porque hace relativamente poco lo jugaba con mi expareja y me decía, es que sí está difícil. O sea, el saber, el intentar, por ejemplo, las velas que quemaban los arbustos y todo esto. Entonces era, si tenías la vela, creo que era la roja, nada más podías ocuparlo una vez por pantalla. Entonces era, voy a tratar de quemar este arbusto. No, no es. Entonces te salías y regresabas y así lo hacías 20 veces para encontrar un pasadizo. Entonces era esa paciencia. No, el primer Zelda bien pudo haber estado en Marciano, mano. O sea, yo creo que Miyamoto y compañía, sí, pues apenas estaban empezando a saber cómo hacer este tipo de juegos de aventuras. Y sí había un montón de cosas que tenías que casi casi adivinar. No había internet, no había, las revistas eran limitadas o no todo el mundo tenía acceso a ellos. Era, era complicado para, bastante complicado. Y fíjate que fue un juego que medianamente dominé y que lo acabé varias veces, que justo mi papá me dijo, ayúdame a que hagamos una guía. Entonces como que les iba diciendo, ah, pues es que por aquí era para el templo de Dodongo, aquí era para no sé qué. Y entonces como que nos fue ayudando. Obviamente ellos eran más expertos en su momento, no? Pero sí era un juego que medianamente dominé. También gran, gran fanático tu señor padre. No. 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 Oye, pero retomando tu historia después terminan en Tendomanía por el año 2000 y después haciendo un poquito de investigación vi que también estuviste colaborando ahí para Televisa, para XHDRBs, estoy en lo correcto. Así es, así termina en Tendomanía y me dice mi papá, bueno, pues ya empezaste a trabajar entonces para que no pierdas ritmo, te vienes a escribir comedia y yo así de no me gustaba, no me gustaba hasta que ya le entendí. Estuve trabajando en la parte de XHDRBs y escribí algunos capítulos de la primera y tercera temporada de La Familia Peluche estoy acreditado como Tavo Rodríguez. Así es, así te encontré varias veces como Tavo Rodríguez en los créditos pero fue hasta el 2014 después de que muchos estuvieran preguntándose, bueno, y ¿cómo puede ser que un programa con un impacto tan fuerte como Nintendomanía simplemente haya terminado y haya desaparecido? De hecho, déjame regresarme un segundo. ¿Cuál dirías que es la razón oficial y tal vez la razón real por la cual Nintendomanía termina? Pues te digo en especulación o lo que sé. Ambas, amigo. ¿Qué te parece? Realmente como tal el proyecto empieza dirigido por Seito, que era la distribuidora oficial de Nintendo que eran los que invertían y de repente pues nunca pensó TV Azteca que iba a ser un guamaso mediático entonces dijeron no, pues aquí está el pan entonces pues vamos a empezar a meter mano entonces de repente querían tener por ejemplo una sección como de hackers y entonces era cuando empezaban los monitos en 3D y decían no, es que esta sección está bueno y le decían oye, pues no güey porque los hackers pues son alguien malo son los que corrompen el sistema y lo dañan y no, es que está buenísimo entonces como ellos no podían tomar decisiones porque toda la parte editorial por el contrato que tenían con Seito no los dejaban más que fueran decisiones de Gus de Pepe Sierra de Jesús Medina creo que todavía estaba Nathalie de Marse dijeron no, pues este esto no se puede esto no se puede hasta que te vas te que dijo pues si no se puede pues acaba el programa y se seito ah, pues no importa entonces pues acaba el programa al final de cuentas el inicio de Nintendomanía empieza porque pues ahora sí que como tal comienza la televisora sin contenidos entonces es como si abrieras un canal y de repente pues no tuvieras nada que poner entonces era ahí como una coproducción interesante pero ya que empezaron a vender sus espacios ya que tenían más programas ya que tenían más latas como estas caricaturas como los caballeros del zodiaco o todos este lo que se te ocurra este dijeron no, pues sabes que ya podemos depurarlo y fue por eso que terminamos ¿y por qué por qué crees que pasaron 14 años del término de 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 Nintendomanía a que llegara una propuesta como para Power Up Gamers que era de plano viéndolo como sucedió la historia parece que si no lo hacías tú y y tu familia de plano no iba a suceder nunca por qué crees que haya pasado tanto tiempo pues este nos dedicamos a otras cosas independientemente de nuestra pasión de videojuegos y la seguimos teniendo y viviendo pero digo a mí yo en lo personal me fui a vivir al extranjero este mi papá estaba muy metido en toda la parte de de comedia y la verdad es que obviamente crece como tal el el auge del internet y nosotros apelamos por esta parte de medios masivos y los mensajes que recibíamos por esta nostalgia de de sentarse en esta pantalla y decir oye pues sabes que sé que no me vas a dar ya ahorita la información más nueva porque lo puedo buscar en internet en google en youtube de manera más inmediata pero me interesa tu análisis me interesa tu este tu forma de verlo de resumirlo como tal porque pues de repente ves algunos sitios que dicen no pues aquí está la reseña y la hacen como más rápido para tener el el click más este inmediato en lugar de decir oye pues es que estos se tomaron una semana pero mira están analizando esto esto y aquello entonces fue por eso que como tal regresa cuéntame cómo fue el génesis de Power Up Gamers mano quién quién fue el de la idea este quién quién fue el que también se le ocurrió regresarte tanto a ti como a tu señor padre a la pantalla chica para hablar de videojuegos fue mía fue mía tenía ganas de volver a trabajar con mi papá justo yo estaba regresando de del extranjero y dije oye ¿por qué no hacemos esto? me dijo pues hazte cargo y pues nos empezamos a mover después empezamos como tal a trabajar la idea con gamers que gamers este justo estaba viendo si sacaban un programa justo en Televisa entonces nos juntamos y dijimos bueno pues vamos a hacer una coproducción y en lugar de que tú hagas una temporada de 12 pues nosotros nos encargamos de hacer una temporada de un añito y de ahí salió la idea de Power Up Gamers como tal que estuvimos en Foro TV y pues fue muy padre la verdad es que este fue muy bueno trabajar con gente de la industria con gente que sabía con Claudio Quiroz que es un gran amigo y un gran compañero entonces pues de ahí como tal es cuando regresa como tal este termina nuestra sociedad y la gente seguía contenta feliz y nos daba teníamos buena audiencia aunque fuéramos en televisión entonces como tal rebrandamos nosotros como cero control y de ahí sale el regreso antes de irnos con directo a cero control quería preguntarte por supuesto que viendo las cosas para atrás siempre es fácil decir es que si tan solo hubiera hecho bla 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 y hubiera salido mucho mejor pero cuando piensas en todas las cosas que salieron bien y también tal vez las cosas en que pudieron haber hecho un poco tal vez un mejor o pudieron haber sido más visionarios o más adelantados a su época no te hubiera gustado taclear el problema de los medios en internet un poquito más rápido y tal vez también transmitir el programa por ahí o no hubiera funcionado por cómo funciona el tema de la comercialización en TV ¿qué opinas de esto? pues o sea ¿te refieres a que hubiéramos tenido más un programa digital que de televisión? o ambos o ambos como tal vez en conjunto para que uno apoyara al otro y así pues realmente lo hacíamos como tal o sea digo subíamos por esta parte que trabajábamos con gamers primero el programa en original en Foro TV y después se subía en YouTube de hecho ya hasta estaba programado nos iba medianamente bien pero sí el formato que pensamos obviamente no es lo mismo hacer un contenido de televisión que un contenido como tal hacia internet claro que tienes los tiempos muy muy fijos cortes comerciales cortes comerciales por supuesto sí además creo que también ahorita es como digo creo que antes era más en lo digital era rápido la información rápido 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 y ahorita ya es como pues estos podcast justo de bueno pues vamos a platicar no tengo prisa de si el programa dura 22 minutos o si dura una hora con 4 minutos o si 30 segundos entonces también son cosas que nosotros no podíamos este manejar por la parte de televisión que orgullo te deja la experiencia de de Power Up Gamers que que creo que la verdad fue un un programa prometió un montón este y que desafortunadamente dura como tal la relación y el nombre dura poco pero afortunadamente no no murió pero aún así que es lo que te llevas de la experiencia de Power Up en particular pues independientemente de personas que conocí con las que trabajé y que fue muy bueno me llevé amigos pero también me llevé esta experiencia como tal porque era la primera vez que producía un programa para televisión donde pues me tocaba digo lo que yo había visto como tratar de darle idea y pues coordinar a todo un equipo esta es una creo que una buena pregunta para para este bloque sin que me aquí te pida la receta secreta del del pollo crujiente mi estimado pero ¿tú cuáles crees que son los puntos claves que debe de tener una producción que hable para televisión que hable sobre videojuegos cuáles son si te dieran el día de hoy un nuevo proyecto para hacer televisión y un programa de videojuegos cuáles son los puntos que más cuidarías el primer contenido es indispensable no sé qué vas a hablar y la gente de edición en mi caso es Jesús Medina que incluso él estuvo trabajando en el club Nintendo y sigue trabajando ahorita conmigo es este esta persona que no sólo sabe de edición efectos especiales audio sino que también sabe de videojuegos entonces sabe en qué momento te debe de ilustrar cada uno de los detalles que estás mencionando en el guión y que trata de explotar o sea si te dice oye vamos a hacer una nota de dos minutos él te dice pues yo necesito 25 minutos de video para agarrar aunque sea un clipcito de tres segundos y listo entonces obviamente es el contenido y la parte de video lo podrías hacer en voz en off lo podrías hacer con quien tú quieras a cuadro o a cámara pero el contenido es el rey y el videojuego es el rey y me encanta que menciones también en la edición que a veces es un arte por llamarle de alguna forma un poco menospreciado tal vez por personas que no conocen mucho el medio porque el encontrar el ritmo del contenido y el ritmo para que sea justamente armonioso tanto en pantalla como auditivamente es todo un arte y ese me han platicado ya varias veces que el buen chucho es bastante bueno es un es mi brazo derecho que te puedo decir es una persona súper talentosa súper que además te propone que no se queda de bueno pues tú me dijiste que hiciera A entonces es oye tú me dijiste que A pero también te propongo B y C y aquí está el ejemplo y no solo te lo platicas sino hasta te lo manda en video y me gusta mucho trabajar con él es un gran amigo y es una gran persona para es un gran compañero de trabajo muchos saludos al señor Chucho Medina pero creo que ha llegado el momento de que platiquemos de tu segundo juego el segundo juego que elegiste para continuar un poquito con la temática del anterior es otro de la misma saga pero este de 1998 para el Nintendo 64 ¿cuál fue mi estimado? digo no porque solo me guste pero es nombrado incluso el mejor juego de toda la historia de los videojuegos del gaming como tal es Ocarina of Time Dios una verdadera joya que además después me quedo pensando y sale Ocarina of Time con esta gran calidad de historia de en su momento los gráficos de jugabilidad y prácticamente inmediatamente después sale Mayuras más o sea venían trabajando dos proyectos en conjunto y los dos con una gran calidad y con un montón de ideas que se quedan en el tintero y que justamente fueron las que retomaron de Mayuras el director fue Eiji Aonuma que caray sigue trabajando con The Legend of Zelda y sigue trabajando como el líder del proyecto se sintieron los efectos de cuando cuando salió Ocarina of Time desde el 98 y yo creo que hasta la fecha es impactante la forma en que revolucionó la forma de contar historias que por lo que veo es algo que tú valoras mucho en los videojuegos por la lista que me pasaste mi estimado estoy en lo correcto Sí, sí, sí o sea la jugabilidad digo una de las cosas importantes era no solo ya podías moverte en 3D como lo hacías en Super Mario pero era la primera vez que decías ay cabrón puedo fijar la cámara entonces de repente te agarrabas a cualquier enemigo y fijabas la cámara para poderlo atacar ya fuera con tu boomerang con tu espada lo que fuera entonces digo esa jugabilidad que decías ay cara independientemente de la historia que a mí en la persona me encanta la música me fascina de hecho lo tengo en mi playlist de Spotify la verdad es que es muy muy bueno la música tremenda del señor Koji Kondo a ti tú ya estabas en Nintendomanía en el 95 no sé si tuviste chance por ahí en alguno de esos momentos en esa época de ver la demo del Space World de 1995 que fue la primera vez que vimos a Link en 3D ¿tú te acuerdas de si la viste en aquel momento ¿qué sentiste cuando la viste? sí, sí me tocó verla de hecho a mí como tal me tocó la presentación en el keynote de Nintendo del Nintendo 64 entonces fue ahí en Los Ángeles en el Kodak Theater donde se hacen los Óscares este híjole creo que fue en el 96 si no mal recuerdo 95 96 no me acuerdo y este y era la primera vez que decías no manches o sea antes se llamaba el Ultra ¿no? el Ultra 64 así es y de repente empieza la presentación como tal y de las primeras escenas no sé si recuerdas cuando Mario se resbalaba como en una ahora sí que en una resbaladilla pero la cámara se hacía para atrás era de las primeras y el ¡ah! de la gente era así de no manches y creo que es uno de los sonidos que más recuerdo en toda mi vida porque fue así de todos estábamos asombrados de lo que estaba pasando y veías atrás de las paredes y no entendías y de repente cuando veías así a personajes como Mario en 3D este digo después ya cuando llega Link recordando ahorita lo que me estabas mencionando pues era así como un manches o sea ¿cómo lo están logrando? El periodista Robert Hughes lo llama el impacto de lo nuevo y es un término que a mí me gusta muchísimo a mí me me tocó tiempo después como mero mortal que tú en la plática que teníamos también me contabas que eres de las primeras personas que tuvo la oportunidad aquí en México de probar el Nintendo 64 a mí me tocó justamente esa misma experiencia viendo por primera vez Mario 64 en el evento de la Boom de Club Nintendo en el lanzamiento justamente del Nintendo 64 ¿te acuerdas de ese evento? Sí, claro claro era un caos un caos porque creo que nada más se habían como cuatro consolas abajo y habían seis arriba entonces toda la gente quería dar a portazo y les dijeron no, no se puede estaban los invitados VIP que eran justo los inversionistas y todo esto digo aparte salieron con juegos pues medianamente buenos estaban en el Super Mario 64 me acuerdo que en ese tres también me tocó jugar Wayne Gritsky 3D Hockey claro estaba el de Bulldozers también que que era como de destrucción y digo pues ya de repente ya estabas hablando de un Pilot Wings y todo esto fue un fenómeno como tal esa consola que muchos dicen no pues es que no le llegaba al Playstation pues sí pero al final de cuentas el Playstation no lo terminaron de explotar hasta el segundo o tercer año y creo que el 64 explotó bien todo lo que tenía desde el lanzamiento y con títulos tremendos pero regresando rapidísimo a The Legend of Zelda tú dirías que es de tus es tu franquicia favorita de plano pues por algo tendré como que tengo unos cuatro tatuajes de Zelda nada más y nada menos fantástico hayliano tengo la trifuerza tengo la Master Sword y un un nada Navy que es un dolor de ya sabemos pero ese es en honor a mi padre a mi padre Pues vamos a regresar, mi estimado, a tu historia. Vámonos a transportar a un año después, después de Power Up Gamers, en el 2015, cuando te conviertes en productor ejecutivo y también conductor de cero control, este que se transmitía en TeleGIT, EDN, ESPN. Cuéntame qué concepto tenías con cero control y si tenías alguna diferencia con Power Up Gamers. Cuéntame de tu experiencia al respecto. Pues fue readaptar lo que nos había funcionado, obviamente proponer algo más. Ya el canal no era más. Pues Aforo TV, cuando estamos en Power Up Gamers, tiene una premisa, Aforo TV, en donde debe ser noticias, cultura. Ay, noticias, cultura y se me está yendo otro concepto. Entonces, ahorita ya pasábamos a TeleGIT, que era más juvenil. Entonces, podíamos proponer cosas más arriesgadas, diferentes. Me acuerdo que algunos decían, ay, ¿cómo en pantalla verde? Pues sí, pero en la pantalla verde hacíamos que de repente yo apareciera o apareciera mi papá desde mi playera de R2-D2. Entonces, pues tomábamos cosas más divertidas y arriesgadas. También ahí estuvo Dencho como tal. Y fue muy buena esa parte. Después de TeleGIT nos manda, bueno, presentamos con TDN, porque empezaba el auge de los eSports. Entonces, bueno, pues vamos a arriesgarnos a la parte de deportes electrónicos. También háblame de videojuegos, porque esto nos ayuda a rejuvenecer el canal. Porque más chavos nos van a ver por el interés de los videojuegos. No nos añades que ya tenemos como deshijo. Entonces, nos fue muy bien. Creo que estábamos los lunes en la noche. Lunes a las 8 de la noche nos dieron un Bright Time muy bueno. Y pues también ahí estuvimos un año como tal. Y después ya ESPN me dice, pues está interesante esto. Pues ¿por qué no empezamos a trabajar con esta parte de eSports también? Entonces, ya como tal, esta parte de seguir produciendo me gusta mucho, independientemente de lo que me apasiona la cámara. Me encanta lo que hago en la parte de producción de televisión y ahorita ya en contenidos digitales. Me comentaste que esta fue una de tus etapas favoritas de tu carrera. ¿Por alguna razón en particular? Pues cuando hace muchos años también trabajé justo en este inter que no estaba en videojuegos y que decías de los 14 años. Yo estuve trabajando en la parte de televisión y deportes como reportero y comentarista. Entonces, como que sentí que se mezclaba esta pasión de los videojuegos con los deportes. Y pues dije, ay, ahora los videojuegos fueron los que me tiraron de llevar a TDN y a ESPN. Fue algo muy bueno y muy positivo. Y creo que esta mezcla de dos de mis pasiones fue lo que hizo que fuera una de mis favoritas. Y ahí fue cuando te metiste al tema de los eSports. Y tengo aquí que fundaste y también secretario general de la Federación Mexicana de eSports. Cuéntame cómo fue la historia de esto, cómo nace y por qué. Y pues fue un trabajo de cuatro años con Ismael Silva, que también compartí este gusto de los eSports, que lo conocí por mi primo, porque él hacía torneos. Entonces vimos que se podía regular, regular en el sentido de reconocer como en gobiernos federales. Empezamos a trabajar. Digo, imagínate convencer a señores de 50, 60 años que los videojuegos ya eran considerados un deporte, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y por qué sí, por qué no. Digo, te discutían todo, pero se pudo lograr. Y como tal, pues ahorita estamos trabajando en un plan muy choncho. La verdad es que no se ha podido trabajar mucho o no se ha podido trabajar como nosotros quisiéramos, por diferentes factores, tanto políticos y sociales, que de repente te traban, ¿no? Te traban y de repente dices, ay, con razón, nuestra situación deportiva en México está como está. Justamente de eso también te quería preguntar un poquito. ¿Qué obstáculos crees que tengan que vencer la escena de los eSports en México y Latinoamérica? Y justamente ahorita que estamos por cambiar de año, ¿qué medidas o qué acciones te gustaría que se tomaran en el 2024 y más adelante, por supuesto, para que la escena de los eSports en México y en Latinoamérica siga creciendo? Apoyo, apoyo y apoyo. O sea, nos tienen contra la pared en diferentes aspectos. Hay planes que se tratan de hacer y hay cosas que se hacen y hay torneos que se hacen muy pequeños, pero necesitamos un poco el apoyo de este crecimiento, porque, por ejemplo, ahorita fueron los Panamericanos y todo el mundo se quería subir al tren y les dije, a ver, no, 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 o sea, no podemos ahorita trepar a atletas panamericanos sin un torneo y fue así casi casi de, me tienes que confirmar mañana, ¿no? Pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer torneos, necesitamos hacer estos reconocimientos, no podemos mandar al amigo, ¿no? Así de, ay, pues yo sé que tú medio juegas bien tal juego, ni siquiera los voy a mencionar, pero es como esta base de torneos para que vayan escalando, para que se vayan haciendo lugares los mejores deportistas electrónicos, pero además que crezca la escena como tal, porque pues de repente son muchos esfuerzos aislados y cada quien quiere su plazo del pastel en lugar de decir, oye, vamos a trabajar sobre una columna vertebral y pues tú podrás hacer tu negocio, pero pues aquí estamos regulando y apoyando de manera constante. Entonces es esta parte de tratar de coordinar esfuerzos, porque aparte los esports como tal no son, o sea, vaya, no son un deporte convencional, pero no se manejan como un deporte convencional. Porque, pues, por ejemplo, pongamos el ejemplo más sencillo, la FIFA. La FIFA es el dueño del fútbol y si la FIFA dice que no, pues no. Pero aquí el dueño del balón, por así decirlo, es cada una de las desarrolladoras. Entonces son diferentes planeaciones para poner el nombre que tú quieras. Si quieres ser un torneo de Fortnite, si quieres ser de Fortnite, perdón, si quieres ser un torneo de Call of Duty, si quieres ser un torneo de lo que tú quieras, tienes que ver no solo a una FIFA, sino a 20 FIFA. Sí, y además cada torneo pues tiene su duración entre entre matches, el estilo de eliminación, si es este round robin, doble eliminación. O sea, para cada jueguito es un mundo, ¿no? Exacto, exacto. Y es este, trabajarnos en conjunto y ver qué se puede y qué no se puede hacer. Y de repente te dicen, no, pues no te presto mi balón. Ah, ok, perfecto. Pues nosotros queríamos apoyar y lo que se pueda. Porque de repente dicen, ay, vamos a hacer un torneo en México. Y ya cuando te habían dicho que no te prestaron el balón. Oye, necesitamos que nos ayudes a conseguirles una visa de trabajo porque tú vienen a trabajar. O sea, es como, entonces sí se puede o no se puede. Oye, qué es lo que sí podemos hacer. Es todo eso lo que sí tiene que trabajar. O sea, es mucho, mucho esfuerzo de todo el equipo. Oye, cuéntame de la Confederación Centroamericana del Caribe de Esports. ¿Es similar a la Federación Mexicana? ¿Es parte de...? Nosotros como tal en la FEMES, en la Federación Mexicana de Esports, debemos de tener un órgano, debemos de estar por reglas y por el gobierno federal, reconocidos por un organismo internacional. Y en este caso estamos trabajando con uno que se llama Huesco, que es el World Esports Consortium, que está presidido por Daniel Cosi, un brasileño que también trabajó mucho en hacer su federación en Brasil. Ha estado trabajando mucho con diferentes países. De hecho, ahorita, si no me equivoco, somos 76 afiliados como tal en esta internacional. Y pues como pasa en FIFA, o sea, es nosotros... Huesco podría pasar a ser la FIFA y la Consecaris como tal. Esta confederación que estás mencionando es como nuestra CONCACAF, nuestra región. Entiendo. Oye, Manu, con todo esto de énfasis en el tema de los esports, ¿a ti te hubiera gustado en algún momento ser competidor de algún juego de esports? De Superstar Soccer. ¿El de Super Nintendo o el de 64? O el de 64. Cualquiera de los dos. Era muy bueno. Cualquiera de los dos. Y si te defiendes, si te sientes capaz de un torneo internacional. Sí. Sí, sí, sí. Algún día deberíamos de echarnos una reta, man. Sí. Justo hasta lo agarro de broma con uno de mis compañeros realizadores, que se llama Andrés Chivisco, que le mando un abrazo. Llevamos, pues justo desde Power Up Gamers, siempre nos echamos las retas internacionales. Y yo creo que ya van nueve años en donde no me ha podido ganar ni una vez. Guau. Debe de haber ahí una apuesta que ya va en miles y miles de dólares, tal vez. Pues sí, en Doctor Mario también era muy bueno. Muy bien. Oye, pues vamos a hacer un corte duro, porque, bueno, me refiero a temático, porque vamos a pasar a tu siguiente juego que elegiste, que fue un título en donde, como dices, y la forma de hacer los programas en donde el contenido es rey, la historia es rey. Estamos hablando del juego de 2013, el ahora ya clásico de Naughty Dog, que es cuál, mi estimado? Pues qué otro podría ser que hasta tiene una temporada ya en HBO The Last of Us. Una joya de juego. Una de las grandes obras del director Neil Druckmann, musicalizado por Gustavo Santaolalla, un compositor argentino que yo debo de admitir que hasta hace poco hice el match de que había ganado el Oscar por un par de Óscares, uno por Babel en el 2006 y uno por Brookback Mountain. Por supuesto que te acuerdas de la música, no? Sí, sí, sí. Digo, me tocó verlo tocar una vez en vivo, justo cuando presentaba The Last of Us 2 en un evento de PlayStation en Los Ángeles, previo a E3, no recuerdo el año, pero de repente sale el señor con su guitarra, mi tocayo, y empieza con todo. Y dije, ay, no manches, y de repente nos dimos cuenta, porque aparte en ese evento como tal, reentraron como unos estudios, los de PlayStation. Y entonces eran como en diferentes foros, eran la adecuación o el set de cada uno que iban a presentar. Entonces de repente entrábamos como en una cabaña y no entendíamos que de repente sonar la música de Santaolalla y era para presentar el primer tráiler de bueno, el segundo tráiler de The Last of Us 2. Entonces fue así como wow. Me acuerdo de algunos comentarios de miembros de los medios, de colegas que también había muchas quejas de que estaban como moviendo a todo mundo de entre foro y foro, eran como hangares. Este te acuerdas que a ti no te pareció un poco molesta esa experiencia. Me acuerdo mucho de tantas quejas que había por estarse mueve y mueve y mueve. No, la verdad es que siempre se agradece que quieran experimentar algo nuevo. Y siempre nos quejamos, no? También. O sea, mucha gente dice wow, el E3 y lo que tú quieras y qué padre experiencia, pero eso una friega. Entonces también es como otra vez me pones a caminar, otra vez me pones a nosque, pero pues se agradece. O sea, yo prefiero eso a un este ven, siéntate en el teatro y apláudeme. Pues no. Bueno, pero regresando rapidísimo a The Last of Us. Si me tuvieras que resumir de qué se trata, si le tuvieras que platicar a alguien que nunca ha jugado The Last of Us el primero, cómo se lo describiría? Es una historia de padre e hija que no son padre e hija viviendo en un mundo post apocalíptico donde un hongo domina el mundo. Y qué tal, qué tal? Cómo le explicarías el modo de juego? Controlas al personaje principal que en este caso pasaría a ser como el padre, que es Joe y es un una persona que por accidente termina llevando la mercancía, que en este caso es él y mientras él busca a su hermano, pero termina existiendo este esta relación padre e hija en donde pues como tienes que cruzar varias ciudades y vivir varias experiencias, la jugabilidad termina de sumergir como tal en esta historia, se vuelve muy intuitiva porque al principio de repente dices, ay, pero por qué tengo que presionar el triángulo cuando aquí debería ser el círculo? Y de repente lo sientes tan natural que es muy, muy bueno. Dirías que te identificas mucho con este tema de la relación entre Jolly y Eli, padre, hijo, tú seguro lo viviste y lo estás viviendo con tus hijos, con tu señor padre o algo que te tocó con lo que te identificas del juego? Pues sí, 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 o sea, es como no quiero, pero al mismo tiempo si quiero y al mismo tiempo es este hasta la misma élite lo dice. Es como yo no quiero perder a otra persona más. Entonces es como esta relación de pues te cuido y vamos a hacer lo que necesitamos hacer, pero para no solo para sobrevivir, sino para que tratemos de ayudar a los demás. Así es. ¡Gracias! 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 Pues muy bien, mi estimado, vamos a regresar a tu historia, a tu carrera, y ya estamos muy cerca de las épocas actuales, por llamarlo de alguna manera. 2019 fue cuando para Televisa Networks fundas el canal llamado como Pitme, en donde fuiste productor ejecutivo también. Cuéntame cómo inicia la idea y cómo comienzas a realizar todo lo que tienes que hacer para el programa. Sí, bueno, digo, esta lo cofundamos con Televisa Networks como tal. Este se presentó la idea al director. Primero decía, no, pues es que estaría bueno una barra, pero es que está muy ambicioso abrir un canal como tal. Y de repente cuando llegamos con la idea de la barra, nos dijeron, no, sí, sí, vamos por el canal a ver, preséntanos cuánto cuesta, cuánto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y de repente nos decían, es que por qué tan barato. Y yo, no, pues no, no es tan barato, pero digo, no soy, no, no nos tocó esa experiencia de decir, ay, pues este, sí, vamos a sangrar a Televisa, porque Televisa tiene todo el dinero, es como lo justo y necesario. Entonces empezamos con el proyecto como tal, empezamos realizando 80 horas de contenido original en 12 programas. Como tal, yo tenía la idea de llevar el noticiero de cero control y fueron saliendo diferentes opciones. Trabajamos con estos pilares, no solo de videojuegos, sino de tecnología y cultura geek. Entonces, este, digo, fue una muy buena experiencia, es mi trabajo ideal. Y la pasamos muy bien, muy, muy bien en esa, en esa experiencia. Tú eras parte del, por llamarlo de alguna manera, del comité de selección o, o, o del grupo de selección de conductores. Te gusta estar involucrado en, en decir, me gustaría que tuviera este perfil y me gustaría esta persona o, o lo llevaba otra persona? No lo llevaba yo justo como productor ejecutivo. A mí me dejaron toda esta parte también de contenidos. Y cuando, cuando seleccionas conductores, por ejemplo, para un programa de videojuegos, en qué te fijas? Qué crees que es lo más importante para, para este tipo de rol? Que sepan, que sepan, porque digo, a mí me tocó, nos tocó hacer un casting. Como tal, o sea, lanzamos una convocatoria, no solo la gente que sabía hacer televisión de los estudiantes del centro de educación artística, televisa, sino en redes. Y no me acuerdo, creo que casteamos como a 100 personas. Este sí nos trajimos a gente muy determinada, que ya sabíamos que trabajaba bien como tal. Digo, el caso de mi papá, el caso de Dani Quino, el caso de Dencho, como tal, ellos no hicieron un casting. Ellos los invitamos a participar en el proyecto y les gustó la idea y jalaron con nosotros. Pero me acuerdo que justo en ese casting llega un chavo que de repente dice así, vestido de celda y no, es que a mí me encanta. Y lo veías como tan exagerado y me dije, no, esto está mal. Y va a sonar un poco mamón lo que te voy a decir, pero de repente le digo a mi socio, le digo, este no sabe. Me dice, a ver, le digo, oye, ¿cuál es tu FPS favorito? Y no supo que era un FPS. Y yo así de hoy no, pues gracias, luego te llamamos. Y entonces estaba esta gente que sí sabía que lo hacía bien, que tenía desenvolvimiento en cámara, porque de repente pues también puedes saber mucho y lo que decías, no es como ya cuando te pones enfrente de la cámara, pues no es tan tan sencillo. Entonces tenemos que encontrar esa mezcla de todo. Oye, cuéntame, la verdad es que me acuerdo mucho de la presentación del canal de la cadena, que fue muy, muy vistosa e hicieron un impacto importante. Yo creo que todos los gamers en México, por lo menos, estábamos por lo menos conscientes de que existía el canal de Beatme y que era una propuesta, pues también para, para videojugadores. Sin embargo, pues el proyecto desafortunadamente termina muy pronto. Cuéntame qué pasó, qué pasó ahí, qué fue lo que sucedió mal. Pues digo, intereses de Televisa de bueno, ya para qué te pago este dos pesos y yo lo puedo hacer por 50 centavos. Ya vi más o menos cómo se hace, pero al mismo tiempo también coincide con pandemia. Claro. Entonces es este, como esta parte de, de choques de, de producción. Pues sí, digo, yo, yo sé que tú como emprendedor tienes muy identificado que muchas veces uno le puede echar todas las ganas y el éxito de algunos proyectos tal vez no depende completamente de ti. ¿Tú crees que si no hubiera habido pandemia? ¿Me seguiría como inició? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero pues obviamente todos se guardaban el dinero porque no sabían qué iba a pasar. O sea, no solo digo de Televisa, sino de mismos clientes. O sea, recuerdo que alguna vez incluso hasta leí que Coca-Cola guardó todo su presupuesto de mercadotecnia para no tener que despedir a nadie porque la gente no estaba saliendo a comprar las Coca-Colas, ¿no? Y entonces ellos protegieron a su gente y creo que todo mundo tuvo que proteger sus presupuestos. Cuando me comentabas de tu historia de vida, también me platicabas que es otra de las etapas por las que estuviste, has estado más orgulloso en tu carrera. ¿Qué es lo que más te gustó de haber hecho Fit Me, mi estimado? Trabajar con gente muy talentosa, con gente apasionada. Y esta parte de liderar el proyecto para dos entes, que en este caso era Televisa y nuestra productora. Y fue algo muy satisfactorio. Y de repente decir, ay, gente de grabaciones, tú me puedes echar una reta con mis amigos y platicarlo, pero sé que todo iba a salir como debía salir porque era gente profesional. Me gustó muchísimo. Un momento definitivamente importante, sin embargo, y muy agradable. Pero bueno, después, desafortunadamente, vamos a entrar en una etapa triste en donde tu papá se nos adelanta. Y desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros. Si estás cómodo, me encantaría que platicaras un poquito de cómo viviste tú estos últimos años con tu señor padre. Digo, la verdad es que siempre fuimos muy apegados. Trabajamos en Fit Me, pero ya empezaba mal. Justo regresando de un viaje de... Bueno, me iba a China y me dijeron, pues vamos a hacerlo en los estudios a tu papá porque no está bien. Y ya llegando a Chicago, ¿cómo salió mi papá? No, lo van a internar, pero todo bien. Y yo seguro, sí, si no me regreso, no, está bien. Me hubo una semana a China y justo regresando en la misma escala de Chicago, me dice mi mamá, pues es que tu papá tiene cáncer y me dice que mañana mismo que llegues te vengas al hospital. Entonces, pues fue un proceso difícil que a final de cuentas tú vas medianamente pensando y a pesar de las diferentes etapas que pasa de quimioterapia, si le iba bien a mi papá, pues se tuvo la mala fortuna que fallece el 10 de abril. Y lo lamento muchísimo. Yo creo que todos los videojugadores de tanto de México como yo creo que de Latinoamérica fue un golpe duro, porque bueno, no me imagino ni siquiera cómo debió haber sido para ti, pero para nosotros, caray, recuerdo haber soltado un par de lágrimas, me acuerdo haberme servido un trago y brindar con las estrellas, porque caray, para mí fue complicado, no me imagino para tu familia, mi estimado, pero para tratar de darle un twist un poquito más positivo, cuéntame, un poquito de las lecciones de vida que te dejó Gus, o las que más recuerdas, las que más atesores. Digo muchas, la experiencia, pero me decía la creatividad no está peleada con el presupuesto, el dinero no es lo primero, pero tampoco es lo segundo, son como las frases que más recuerdo. ¿Cómo te llevabas en general con tu papá? ¿Era buen amigo, relación también muy profesional, o dividían esta dinámica de, bueno, en los días trabajamos juntos y en las noches ya somos familia? ¿Cómo era? No, digo de chavitos, pues me tocaba, pues en el trabajar con papá, no dimensionaba el separar lo profesional con lo, con lo personal. Después, este, digo, obviamente, pues yo me voy a vivir solo, me voy al extranjero, regreso, me llamo en caso, y este, pues ya nada más convivíamos los fines de semana o cuando trabajábamos, pero pues como que en todo momento hablábamos de trabajo y hablábamos de lo personal y viceversa. Justo, justo la última llamada que yo tuve con papá fue, ¿Cómo vas con el trabajo? ¿Cómo va todo? Estuvimos ahí platicando de todo un poco. Lo seguimos extrañando al, al buen Gus Rodríguez, un, una persona que, que trascendió tu papá más allá de, de los videojuegos, trascendió como una figura icónica y cultural que siempre será recordada definitivamente. Muchas gracias. Pero vamos a pasar a tratar de, de levantar un poquito el ánimo, con, con el siguiente bloque, aunque desafortunadamente vamos a también hablar de una historia bastante triste, de tu siguiente título, el lanzamiento del 2020 que acaba de ser anunciado que va a ser remasterizado el próximo año, en el 2024, que es ¿Cuál mi estimado? Para el Astrofos 2. La Astrofos 2. La Astrofos 2. La Astrofos 3. La Astrofos 3. Fíjate que cuando me mandaste tu lista y estaba yo haciendo la investigación, la breve investigación para, para tu larga carrera, vi mucha, mucho énfasis en el tema de, de lo competitivo, de los deportes, de los esports, y cuando recibo tu lista, me sorprendió, para hacerte completamente honesto, ver tantos juegos, en donde más que los esports, el énfasis que tú le das, como a los juegos que te tocaron, que te cambiaron, como videojugador, fueron juegos de, en donde el énfasis es más, es más bien la historia, cuéntame, exactamente. ¿Por qué este cambio, mi estimado? Pues, o sea, me encanta jugar en competitivo, echarte a las ratas con tus amigos, que si, de FIFA, que si, en Destiny, en los crossables, ¿sabes? Pero, para mí, el jugar solito, y tener una buena historia, y decir, ay, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Viste? ¿Por qué tengo que regresar con Link a Hyrule, a pedir tal cosa? Es como, eh, un semi-RPG, sin que sea tan pesado. Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia, eh, de haberlo jugado? Y, y digo, sin entrar aquí en spoilers, y te lo pregunto, porque, fue un juego, muy, muy divisorio, muy polarizante, eh, sobre todo en su aspecto, de, de la narrativa, porque, bueno, al principio, algo sucede con el destino de Joel, eh, y mucha gente no estuvo de acuerdo, en cómo fue tratado ese momento, ¿no? Eh, ¿tú qué opinión tienes de la historia, de The Last of Us 2, en general? Pues a mí me gustó mucho, y creo que es como esta parte de, pues, tiene que avanzar todo, ¿no? Y no todo siempre tiene que ser, es que yo quería manejar a Joel, y, en este juego, y ahora me toca a él, y, como dices, sin spoilers, pero al final de cuentas, es como, pues, la historia y la vida tiene que continuar, y eso es lo que me gustó, o sea, es como un, no me voy a quedar atascado, como un naughty dog, de decir, otra vez le voy a dar nada más como una historia, y un recorrido, o la venganza con los fireflies, o las luciérnagas, como tal, sino es este, el avance como tal, del personaje principal, que en este caso es él. Tú como productor y realizador de tele, y digo, es completamente distinto a ser como programas temáticos, pero, ¿qué crees que sea la preocupación principal de la historia de Last of Us 2, para los realizadores de la serie, que ahora tienen que hacerle esta segunda temporada, mi estimado? ¿Dónde crees que les vaya a costar trabajo? En encontrarle, es que no podemos hablar sin spoiler. Bueno, un poquito, amigo, damos un aviso aquí de spoilers, ¿qué te parece? Pero, a final de cuentas, yo creo que deben de intercalar la historia del 2, porque van a ser, según yo, dos temporadas más. Entonces, intercalar esa historia, para que la actuación de Pedro Pascal, no quede trabada en el segundo o tercer episodio. Juegazo, definitivamente, también de Naughty Dog, del 2020. 20. Vamos ya al último bloque de historia, en donde llegamos a la actualidad, en donde eres director de gaming para 1.0, y conductor también de videojuegos y esports en el heraldo, multimedios y TVC. Cuéntame un poquito de 1.0, como sitio de tecnología, ¿cuál dirías tú que es el rol que cubre 1.0, como sitio de tecnología en el mundo de los videojuegos? Pues 1.0 es un gran sitio. Al final de cuentas, yo ya dejé de trabajar como tal en esta parte de gaming, justo porque me pasé dentro del mismo grupo a producir radio. Fantástico. Y me he tratado de producir como tal el programa de 1.0, justo conducido por Dani Quino, y otros tres programas más, en donde también tengo la producción de un programa deportivo en vivo. Entonces, 1.0 es simplemente un referente de tecnología como tal, fundado por dos personas muy capaces, que va sufriendo cambios, pero pues con una reestructura justo que se da también, una segunda reestructura que se da este año, pues es un sitio que tiene mucho, ¿cómo te diré? Como mucho bond con los usuarios. Y caray, no sueltas el tema de los deportes y de los esports, y de los deportes en particular, me tocó ahí estar en un enlace en el que participaste, pero no lo sueltas con el tema del heraldo y multimedios, ¿no? Exacto, exacto, en el heraldo, multimedios y TBC Deportes, estoy llamando a algunas colaboraciones, tanto de videojuegos como de esports como tal, en el programa de HIC, en TBC al día, y en fuera del control con Memo y hierbas. Entonces, ahí seguimos al pendiente, hay un proyecto que también se está cocinando para el 2024, que ya se está terminando de realizar, que también tiene que ver con esta producción como tal de un programa en televisión y en digital, y además esta producción de radio. Felicidades, mi estimado, ojalá salga increíble ese programa. Oye, cuéntame en tu opinión, ¿cómo ves el panorama actual de los programas de televisión basado en videojuegos? ¿Crees que salga uno nuevo? ¿Hay cabida para la forma en la que funciona la televisión en la actualidad, como para que haya otro Nintendomanía, otro Zero Control, otro Beat Me, tal vez? Siempre hay cabida, siempre hay cabida en todos lados. O sea, el mercado está ahí, no por algo, la industria del videojuego es la segunda más importante de todo el mundo, solo por abajo de la pornografía. O sea, es la industria como tal de entretenimiento, de los videojuegos, deja más dinero que los deportes convencionales, que la música, que los conciertos, que Hollywood. Entonces, el mercado está ahí y es saber llegarle como tal a ese mercado. Fíquete, a la carrera de Javier Rodríguez, ¿tú qué dirías que le hace falta o qué más te gustaría, realizar, sobre todo si tiene que ver con videojuegos? ¿Tienes algún, algunas metas para a mediano o largo, tal vez a corto, de hacer con videojuegos? ¿Qué te hace falta hacer de videojuegos? O tú dirías que ya cumpliste con tu cuota de por vida. No, hay muchas cosas, pero dicen que no puedes, este, hablar de ellas cuando están en proceso. Me parece muy bien, pero definitivamente Javier Rodríguez tiene ganas de hacer más con videojuegos en, en televisión, tal vez es algo que podría decir. No, y en todos lados, en todos lados, este sea en la parte de la federación, en la parte de contenidos, en la parte de producción, en la parte de conducción. Siempre hay espacio para poder hacer este otras cosas. Fantástico. Pues creo que ha llegado el momento de ir al último juego, mi estimado, al último juego que elegiste, que marcó tu, tu carrera como videojugador. Fue el megaclásico de los puzzles de 1990. ¿Cuál fue? Doctor Mario. Doctor Mario. Doctor Mario. Doctor Mario. Doctor Mario. No, Doctor Mario. No, en vez de que algo que yo no me acordaba me he estimado que fue producido por Gunpei Yokoi el creador del Game Boy original, que buen juego de puzzle, caray a mi me encantaba, por eso justo cuando me preguntabas en que juego serías bueno en ese también en Doctor Mario Night te gana este, no no, 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 y tuve la fortuna de jugar con gente muy muy buena, digo, obviamente también he perdido pero si es de estos juegos que si tengo, tengo muy buena muy buenas decisiones pero digo, obviamente hace años tampoco lo juego, ¿no? ¿Cuál crees que sea la diferencia principal entre un juego como Doctor Mario o otro de los clásicos de los puzzles como Tetris? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia principal por la que la gente tal vez probaría uno u otro? Creo que es el reto de pensar en una segunda jugada en Doctor Mario entonces cuando van cayendo los remanentes de colores que se vuelven castigos para tus rivales mientras que Tetris digo, aunque ya salieron esta parte de los competitivos el original de Tetris era para un jugador nada más entonces pensar en esa segunda jugada es lo que era la gran diferencia también salió en en arcade en el en los sistemas estos de Nintendo que tenía para lanzar juegos en maquinitas ¿alguna vez viste una maquinita de Doctor Mario? la verdad es que no sí, yo creo que fueron bastante extrañas, ¿no? o cotizadas tal vez o nada más no llegaron a nuestro país así es ¿por qué crees que que Nintendo pues no es que lo tenga olvidado y pues digo, por ahí tiene cameos en Smash Brothers y etcétera pero ¿por qué crees que ya no saqué otro otro twist de Doctor Mario? por ahí salió uno para para Wii si mal no recuerdo para celulares pero no era lo mismo era otro juego con la misma licencia y digo yo lo descargué y dije no, no puedo con esto eso no es Doctor Mario y hubiera puesto el nombre que quisiera claro ¿por qué crees que no funcionan en la o por qué no no han hecho algo nuevo con el Nintendo como tal en una canzola tradicional? no sé yo creo que el miedo o sea es como cuando salió Tetris 99 que hicieron esta mezcla de los Battle Royales o de Super Mario justo del Battle Royale que también se le hizo una tontería que nada más lo tuvieron por unos meses después del festejo de los 35 años creo que un Doctor Mario en Battle Royale sería muy bueno estaría muy interesante un Doctor Mario 99 hay la sugerencia de Javier Rodríguez para que Nintendo se ponga las pilas ¿qué pasó? no doblamos de ese tema fantástico don Javier pues muchísimas gracias creo que con este tema terminamos y no me queda más que agradecer tu valiosísimo tiempo para tomarte la molestia de estar aquí conmigo acompañarme en este realmente programa inaugural tal vez tal vez tal vez diría el piloto fue con mi amigo también Kargi que también te manda saludos por supuesto pero te lo agradezco muchísimo que nos hayas compartido un poquito de la historia de tu carrera que caray pues ya bastantes años y muchos éxitos cosechados tanto para tu familia como personales que es una de las razones por las cuales también quería platicar contigo mi estimado ¿dónde te podemos encontrar? si te queremos seguir de cuando anuncias este nuevo programa que ya que aquí confirmaste en exclusiva que va a salir el próximo año ¿no no es cierto? en instagram estoy como arroba gra 100 y en twitter como arroba gra 10 y tengo que agregar un 10 un 0 porque ya estaba ocupado yo pensé que era por este por el número de futbolista no 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 es justo mis iniciales Gustavo Rodríguez Ávila muy bien oye mi estimado ¿y en radio? ¿dónde te encontramos? ¿en qué programas? en radiochilango 105.3 ahí andamos produciendo cuatro programas ahorita está en radiochilango.com y en cualquier plataforma de descarga de podcast estamos llevando los programas de pilotones que es enfocado en comida destino futuro que son viajes sustentables el de uno cero como te platicaba con Dani que es de tecnología videojuegos y cultura geek y Grand Slam que es el programa deportivo que llevamos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde don Javier pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo y que espero muchos éxitos todavía que vengan en esta carrera tremenda que has tenido gracias a ti Alfredo y ya sabes que estamos en contra muchísimas gracias de nuevo a Javier Rodríguez por aceptar esta invitación a Vidas Extra para platicarnos pues un breve recorrido acerca de su carrera que empezó como estrella como estrella de niño y no ha soltado la televisión eso creo que es una de las cosas más destacables le tiene mucha fe al medio le gusta mucho y es por eso que ha hecho tantas producciones en televisión y por supuesto el tema de los videojuegos pues es muy fuerte tanto para él como para su familia pues es algo que a lo que se han dedicado durante toda su carrera y seguro lo tienen muy cerca de su corazón y así va a seguir por mucho tiempo más para el siguiente episodio de Vidas Extra pues creo que ha llegado el momento de decirlo es uno de los episodios que más emocionado estoy por la posibilidad de grabarlo y bueno que ya está grabado nada más necesitamos editarlo y por supuesto que ustedes lo escuchen en un par de semanas más que es con nada más y nada menos el señor Jaime Limón Leisegui gerente de Mercadotecnia Senior de Minecraft Global muchísimas gracias a Jaime por haber aceptado la invitación ya lo estarán escuchando y por supuesto de nuevo muchísimas gracias a Don Javier Rodríguez por haber asistido al programa le auguramos muchos éxitos y muchas vidas extra más mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en vidas extra como The Hot Ones The First We Feast My Favorite Console The Simon Parkin Top 5 de Arturo Nereu y muchos más en los cuales este programa nunca hubiera existido la música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños la música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band y es usada con su amable permiso escuchalos hoy en YouTube Facebook y Spotify como Von Vivant eso es V-O-N-V-I-B-A-N-D vidas extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera Alfredo Olvera con una sola O y todo junto si te gustó lo que escuchaste por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas como escuchar nuevos programas de vidas extra dos semanas antes de su publicación en general además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más gracias por escuchar hasta el final hasta la próxima ya tienes más vidas extra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!